Atención Atención Somos ElectriSound ElectriSound Dale que pena ElectriSound Fijay Oliver ElectriSound Fijay Oliver ElectriSound Fijay Oliver ElectriSound Fijay Oliver 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 Si rancos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, si pies tienen que no me alcancen No permitas que me sorprendan por la espalda, no permitas que mi muerte sea violenta, no permitas que mi sangre se derrame Tú que todo lo conoces, sabes de mis pecados, pero también sabes de mi fe, no me desampares, amén Electric Sound Display, el nuevo concepto Soy el Diablo Soy el Diablo Hoy quiero contaros una historia, la historia de mi tierra preferida, mi isla preferida Un lugar con historia, envuelto en un velo de magia y misticismo, que parece proteger la vida final, que nunca llegará Improvisar, improvisar, es de mucho, es de mucho, crear, crear, es de poco, es de poco Entonces, al final de la funcionalidad Ab identical ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!